A Durán nunca ha llegado el progreso, nunca ha llegado el desarrollo. Nunca le ha llegado un político que se amarra los pantalones y le devuelva la paz a sus ciudadanos. Esta es una cuna del viejo Ecuador, donde los ciudadanos han sido víctimas de un sistema corrupto que ha mantenido a la ciudad en la oscuridad, marginada y olvidada. El viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico, perpetuando ciclos de violencia y desesperanza. Pero nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán. Esto se acabó. Hoy estamos aquí para enfrentarlos de una buena vez. Y no la tendrán fácil, porque este es el nuevo Ecuador. Uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos. No venimos a Durán solo un día, estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. Y no estoy solo, estamos aquí junto a los ministros del nuevo Ecuador. Por favor, listos para tomarnos Durán. Listos para actuar con obras y acciones desde cada una de las carteras y que esta ciudad sea de una vez por todas una ciudad digna de vivir y de paz. A ustedes le han prometido de todo. Se han reído de sus necesidades y cada cuatro años les pidieron su voto. Pretendieron gobernar cual monarquía, solo para enriquecerse. Y donde están ahora, escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten. Todos han sido cómplices de lo que ha sucedido aquí por años. Hasta me han informado hace pocos minutos que en uno de los operativos de esta madrugada se ha desarticulado una especie de oficina paralela del municipio. Ahí, aparentemente, se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Eso es el viejo Ecuador, con un nivel de corrupción sin límites. Quiero que sepan que no tenemos miedo. Nosotros no le debemos nada a nadie. Nosotros no venimos con promesas. Nosotros estamos aquí con acciones. Tomaremos Durán por nuestras propias manos y se las devolveremos a los verdaderos y únicos dueños, las familias duraneñas. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas.